Top 5 de los políticos más detestables y traidores de México. En el lugar 5 tenemos a Fernández Noroña, este señor en sus inicios fue un luchador social, sin embargo cuando agarró hueso salió a relucir su personalidad real, traicionando a 35 millones de ciudadanos, traicionó a sus propios ideales, al poder judicial, se dice que se anda peleando con Monreal por ver quién se va a quedar con en hueso. En segundo lugar del top, tenemos a este ser mediocre y falaz del derecho Adán August, mismo que se hace pasar por estudioso del derecho, el cual hizo ver su ignorancia y presentó una reforma al artículo primero, en donde demostró su desconocimiento de los derechos humanos, haciendo de la constitución un chilajil, haciendo el ridículo, al pensar que podía llegar a ser presidente y quedó en el último lugar, este ser es detestable. El tercer lugar lo ocupa esta vergüenza de señor Saldívar, el cual a pesar de ser exministro, se ha pronunciado a favor de Morena sin importar los derechos humanos, traicionó al poder judicial, a los estudiantes del derecho, a los ciudadanos y todo por tener un hueso en el gobierno, antes era respetado, pero ahora es detestado por la comunidad del derecho, se ha contradecido y pronunciado a favor de la deforma judicial. En el top 2 tenemos a este tipo llamado Ricardo Monreal, el cual es un pseudoabogado, y burro del derecho, dejando en vergüenza a la máxima casa de estudios la UNAM, traicionando como gobernador, diputado y senador, realmente es un ser despreciable, traicionó a los ciudadanos, a los estudiantes de la UNAM, a su partido, un tipo falaz. En primer lugar, tenemos a este dúo, el padre y su primogénito, los yunes, son los más detestables políticos, por ser los más traicioneros de este país, traicionaron a los ciudadanos mexicanos, al poder judicial, a su partido, a sus amigos, a los que votaron por ellos y a los militantes, no existe en el país seres tan despreciables. El traidor no es confiable en ninguno de los bandos, la lealtad es admirable hasta por el enemigo. Simón Bolívar. ¿Y cuál es tu top?